Hola, buenas tardes. Estamos aquí desde Cafayate, me voy a sacar el barrijo para que nos escuchen mejor. Estamos aquí en Cafayate, en la Casa Museo Calixto Mamaní, como lo hemos prometido. Vinimos a conocerla, a entrar en estas paredes para descubrir un poco más de la obra de este gran artista cafayateño que nos llena de orgullo. Estamos aquí con la profesora Rosa Martínez, que nos va a contar sobre su tío, porque ella tiene el privilegio de haber sido sobrina de Calixto. Así que para escuchar mejor y ver un poco mejor, vamos a entrar. Rosa, vamos. Bienvenidos a todos. Pasemos, vamos a conocer un poco. Muchas gracias, Rosa, por abrirnos las puertas. Pasen, por favor. Vamos a entrar. Bueno, y aquí nos encontramos dentro de la Casa Museo, como les decíamos, Calixto Mamaní. Como podrán ver, esta es una primera sala. Rosa, contanos un poco cómo está formada la Casa Museo, cuántas son las salas y de qué se trata más o menos cada una. Bueno, mi tío Calixto Mamaní fue un artista autodidacta. Hizo su casa solamente para exponer sus obras, ¿no? Su casa consta de dos plantas, la planta baja y la planta alta, como galerías. Así que acá tenemos una primera galería en donde tenemos cuadros, pintura en diferentes técnicas, tanto en óleo como pinta china y también témpera. También tenemos murales acá pintados en el techo también, así que si quieren podemos ir conociendo los cuadros. Todos los cuadros, todas las pinturas que vemos acá en esta sala son de personajes resaltantes o destacados de Cafayate en aquella época, ¿no? Estamos hablando de 1960 a 80, al 90, en esas décadas. Él anduvo mucho por todo el Valle Calchaquí, entonces él conoció todos estos personajes, todos estos cuadros que vemos acá, él los guió. Entonces, de allí nosotros decimos que todas sus obras son realistas, son naturalistas. Acá, por ejemplo, tenemos un viejito tomando vino tinto. Allá tenemos los arrieros, que siempre andaban por las quebradas de Cafayate y siempre, bueno, antes usaban mucho los animales para transportar los comestibles. O sea que sí, pero no solamente en la naturaleza, sino también en las personas que él iba conociendo. En la forma de vida que llevaban entonces, cómo se transportaban en esa época. Él fue testigo de una evolución muy amplia del proceso de Cafayate, ¿no? De toda la comunidad Cafayate. Y él salía a caminar, él iba observando, digamos, tanto la naturaleza como las personas que conocían y eso lo iba plasmando en sus obras. En todas sus obras, exactamente. Allá tenemos un cuadro, el caminante, si lo pueden tomar. El caminante, el caminante, en donde está él, en el monte de Cafayate, en donde él va a recoger todos los materiales para poder trabajar, ¿no? Tanto corteza de árboles, troncos, piedras, arcilla, todo traía desde el valle de Cafayate, ¿no? Y de ahí también podemos ver abajo varios retratos. Ahí tenemos unos personajes, por ejemplo, ahí tenemos unos viejitos que Don Margosa, famoso, no sé si en la quebrada de Cafayate, en la ruta 68, hay un lugar que se denomina Don Margosa, Don Arroyo, Don Margosa. Bueno, justamente era por el viejito que tenemos acá, que vivía en su época. Después tenemos unas islanderas, unas señoras que vivían en el cerro, que nosotros lo llamamos collitas. Y además también, él es la señora que recreaba o que retrataba. ¿También se dibujaba él? También se dibujaba, siempre él estaba presente en todas sus obras. Por ejemplo, acá tenemos la quema del Pudas, una tradición de Cafayate de hace muchísimos años, y esto es la calle Chacabuco, en esta época, en donde él está presente, está ahí observando todo lo que ocurre en la quema del Pudas, cómo tiran caramelos para los niños, los perritos, las personas que están alrededor. Bueno, él siempre estuvo ahí integrando y formó parte de todo ese paisaje que se hizo. Don, nos contabas recién que él es un artista autodidacta, ¿no? Más o menos, ¿cómo fue su vida? ¿Cómo empezó él a través del arte? Él vivió en muchos lugares, en Cafayate, nació en un lugar acá de la Finca de la Rosa, donde apoyó toda la niñez y después se trasladó a otros lugares, como por ejemplo en San Luis, siendo más grande, y después se vinieron a vivir acá en el pueblo. En su niñez, él le gustaba mucho lo que es el dibujo, dibujar y pintar. Entonces, le ayudaba... De muy chiquito. De muy chiquito, de Desjardín, primer grado, tenía esa facilidad de dibujar, ¿no? Entonces, aparte de dibujar para él, lo ayudaban los compañeritos a dibujar, ¿no? Así que, bueno, son sus... Y después comenzó a expresarse, pero en distintos estilos de arte, ¿no? Porque no solamente pintan óleo sobre madera, sino también tiene escultura, tiene cerámica. Exactamente. Tiene talla de madera. Sí, en su adolescencia empezó a trabajar todo lo que es la arcilla y las diferentes técnicas para coser la arcilla. Entonces, fue probando todo, como caminó por todo el Valle Carchaqui, también conoció todo lo que son los vestigios arqueológicos de los indígenas que vivían acá en esta zona. Entonces, todo eso le iban investigando, analizando, observando. Y hizo réplicas, ¿no? Hizo réplicas. De las cerámicas de los indígenas. De todas las... de las joyas, ¿no? De los diseños y las joyas, ¿no? Eso es muy interesante porque rescató también toda una cultura ancestral. O sea, no solamente comenzó a retratar lo que veía, sino que rescató, digamos, toda la historia de Cafayáqui. Exacto. Acá tenemos también los morteros comunitarios, en donde, bueno, imaginativamente ahí tenemos unos indígenas de aguitas que están ahí moliendo. Pero esos morteros sí existen acá en el Valle, ¿no? Para el de Pizadero, para el Valle de Colorado, ahí están los morteros comunitarios. También les queremos contar que a lo largo de todas estas dos semanas, el natalicio de Don Galisto Mamoní es el 14 de agosto. Sí, el natalicio. Sí, el aniversario de su natalicio y el aniversario de su muerte es el 28 de agosto. Por lo cual, durante todas estas dos semanas vamos a ir mostrándoles pequeños videos de todas sus obras que están aquí dentro de la Casa Museo, que es impresionante la cantidad de obras que tienen, está muy lindo expuesto, exhibido, y me parece que es una riqueza tan grande que tiene Cafayate, que me parece que no todos lo conocen. Exacto. Está buenísimo poder darlo a conocer y obviamente visitarlos a ustedes desde aquí para poder observar las obras, ¿no? Sí, eso, que hayan invitado todos los cafayateños, que vengan, que se comuniquen con la municipalidad o conmigo y así lo mostramos vos. Lo pueden venir a ver. Acá tenemos un libro que nos contaba Rosa que escribió Josefina Carón, que se llama Calisto Mamoní, El hombre del castillo, porque no sé si pudieron observar con la imagen cuando comenzamos, arriba tiene como una forma de castillo, porque esta casa la hizo él, ¿no es cierto? La hizo él especialmente para poner sus obras, ¿no? Así que él fue albañil también en su época, trabajó como albañil, y también lo trabajó como albañil para poder cobrar y tener su plantita para comprar todos los elementos para la pintura, ¿no? Sí, por ejemplo, Rosa nos contaba que le llevó mucho tiempo hacer este mural del techo, no sé si lo pudieron observar, contanos qué significa este mural. Este mural que llevó más de dos años terminar a mi tío, es el camino de la vida, en donde tenemos acá el nacimiento, el origen de la vida, y todo lo que es el destino, a dónde nos lleva el destino, no sabemos a dónde nos lleva todo la vida, ¿no? Y él lo hizo así en forma de espiral, como que cada uno tiene su destino, pero a su vez toda la humanidad tiene un destino, y acá dibujó todo desnudo, personas desnudas, en su miniatura, ¿no? No tanto tan perfecto como es la proporción del cuerpo humano, ¿no? Simplemente es para que se observe que es la vida, la vida es impredecible. Claro. Así que tenemos la luz y también tenemos la sombra, como el universo también, ¿no? Que nos rodea a la tierra. Pero eso es un poco también conocerlo más a él y darnos cuenta de cómo él es que tiene esta concepción de la vida y de la muerte y de lo esterno impredecible, ¿no? Exacto. Y nos contaba Rosa también que él realizó un andamio, pero a diferencia de otros artistas. Sí, sí, de otros artistas que pintaron con un andamio y el artista estaba acostado. En este caso, él hizo su andamio, pero él lo pintó parado, con toda la paciencia, por eso duró muchísimo tiempo para terminar esta obra, más de dos años terminó. Y bueno, y con las cuestiones también para tener todos sus elementos de pintura, le llevó tiempo también para conseguirlo, ¿no? Entonces, le llevó mucho tiempo para terminar el cultural. Sí. Pero bueno, esa era la idea de él, su forma de ver la vida. Y también nos contaba que él era muy devoto. Era muy devoto, era muy religioso por todos los padres, las tradiciones que tenían ellos, ¿no? En esa época, así que él se viajaba en bicicleta o a todas las fiestitas patronales que había en el valle. Entonces, en fiesta patronal que iba, algo pintaba porque siempre llevaba su librito, su padronito, su lápiz y dibujaba y después venía y lo pintaba. Por eso vamos a observar muchos padros también de capillas y vírgenes, porque él era muy religioso. Y como decías recién, estaba muy atento a ver qué podía captar de la naturaleza y de las tradiciones, porque nos contaba que llevaba siempre en su bici ya un papel o un lápiz donde fuera para hacer recetas. Sí, sí, él siempre hablaba con sus libritos, ¿no? Y su diario también, porque le gustaba ir y dormirse, acostarse y descansar bajo los árboles, en las piedras, y leer y dibujar y observar, observar los movimientos. Y bueno, allá tenemos los gauchos, por ejemplo, como él dice, los gauchos aquellos estaban tomando su vinito y él tenía que hacer un boceto así rápido, porque bueno, todo se mueve, había un movimiento, entonces él hacía un boceto rápido, digamos, sí, en el momento. Y después ya se imaginaba qué color ponía el poncho, el niñito, la mesa, bueno, todo eso después ya ponía su tinte, ¿no? Pero bueno, todo fue real, él lo vio, lo vivió, y después caminaba mucho por la parte del valle de la Poma, de Angastaco, así que por lo tanto también tiene muchas escenas en sus cuadros de las bodeguitas, de la colección de recolección de buras, de la cosecha, de la sección, y también en algunos, vos nos mostrabas que también aparecía él, seleccionando las uvas. Exacto. Acá tienen un cuadro donde él también está presente, la selección de buras, la selección de buras. Le encargaba mucho que la gente, el turismo, encargaba también sus cuadros, que los pinte, y bueno, él podía, los vendía, y bueno, y esa platita era para comprar más sus pinturas. Y él me contaba que no tuvo hijos, él no, no, no se casó, no tuvo hijos, así que él murió soltero, murió a los setenta y tres años, o sea que todas estas obras eran su familia, eran sus hijos. Eran sus hijos así, todas sus obras eran sus hijos, así que él vivía para sus hijos, vivía haciendo arte. Y bueno, tenemos muchos cuadros naturalistas, acá tenemos unos árboles secos, que encontramos muchísimo acá en todo el monte. Sí, el algodón que se va formando de alguna forma, creando su propia forma. Eso me llamaba la atención, es la forma que tenían los árboles. Acá juntando chañar, también queda muchísimo bosque de chañar acá en Cajallac, así que también gente que va a recolectar los chañares para los animales. Sí, la verdad que es impresionante la cantidad de obras que se pueden ver, y esto es solo una sala, como decíamos. Después hay un montón de otras salas con otros murales también en el techo. También hemos podido ver su colección privada, donde tiene muchos animales, ¿no? hechos con piedra, con partes de madera. Sí, 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 muchos animalitos, los insectos, los insectos. Los insectos, los insectos, los pintos, y bueno, el único que tiene su colección, sí. Así que bueno, vamos a, como les decíamos, a lo largo de estos días, vamos a ir mostrando parte, digamos, de cada uno de estos sectores del museo, que realmente son impresionantes las obras de arte que tiene, de distintas formas, con distintos materiales, todos naturales. Y bueno, también recomendarle este libro, Calisto Mamani, el nombre de Castillo, que pronto, a través de la municipalidad, se va a poder conseguir de forma digital, donde no solamente tiene, digamos, su oral, su biografía, pero presentada por él, escrita, digamos, relatada en primera persona, y también tiene, este, todas las obras que se pueden encontrar aquí en la, en la Casa Museo Calisto Mamani. Bueno, dice Mariana Mamani, dice, muchísimas gracias. Mariana, Mariana, gracias. De Buenos Aires, Mariana. Saludos. Un besote. Tenemos, bueno, también Rosa nos contaba que muchas de las obras de Calisto Mamani, 60 obras, estuvieron exhibidas. El año pasado. El año pasado. En el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires. Exacto. Sí, estuvieron todo un año, así que hermoso todo. Gracias. Y fue seleccionado de uno de los, fue el único artista salteño representado en esa obra, ¿no? También tenemos algún mensajito de Facebook. Clara Martínez dice, qué talento, bello todo, sí, y hermoso. Y la verdad que estar acá adentro no es lo mismo que quizá lo que están viendo ustedes detrás del celular y en este ciclo que estamos transmitiendo. Pero le vamos a ir mostrando detalle por detalle todo lo que encontramos, digamos, dentro del museo. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de este museo tan hermoso. Bueno, muchas gracias por honrar la memoria de tu tío y por hacer, digamos, cumplir su voluntad, porque él tenía la voluntad de que esto sea, que sus obras sean para todos, que puedan ser vistos y observados por todos. Así que, bueno, como capallateña por adopción y por todos los salteños y capallateños que estamos viviendo, muchísimas gracias por haberlo llevado a cabo. También, como decía Rosa, los invitamos a todos los turistas que quieran venir a conocer, pueden contactarse con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y ellos automáticamente se contactan con Rosa para poder venir a visitar la Casa Musea. Muchas gracias y las vamos a seguir recorriendo y vamos a seguir mostrando estas obras impresionantes que uno no puede creer que sea una persona que autodidacta, que él solo se imaginó, tuvo, digamos, ese talento de poder plasmar todo lo que veía y su visión a través de tantos materiales, ¿no? Sí, sí. De paso, también agradezco a ustedes, a Museo de la Vida y el Vino, y a ustedes, a la señorita Tamendí, que también pueden dar el contacto. Muchísimas gracias a Museo de la Vida, porque realmente lo que hacen ellos es abrir las puertas y salir hacia Capallate, hacia el pueblo, hacia la comunidad, hacia el país. Así que, muy agradecidas por todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Y los esperamos a todos el jueves que viene, a las 15.30, en otro programa Vivo Capallate. Pero vamos a seguir mostrándole en toda la casa. Muchas gracias por participar y por estar con nosotros. Gracias.